Bueno, le veo muy bien, está haciendo una reacción impresionante en Euroliga. A veces, lógicamente, pues esa reacción impresionante le obliga a pagar algún peaje, por ejemplo, en forma de bajas o lesiones, como en el partido de Badalona, en el que no pudo jugar Marcus Howard. Pero creo que está en una muy buena línea, ha ganado todos los partidos menos uno y lo ha perdido en la última acción del partido contra el Monaco en Euroliga y, por lo tanto, creo que es un equipo muy sólido, defensivamente bien construido, como siempre los equipos de Dusko y con mucho talento, especialmente en los jugadores que tienen el balón en las manos. Miller McIntyre para anotar y distribuir, Howard como anotador, Moneke en uno contra uno, Marinkovic asumiendo muchas situaciones y Costello y Kotsar, pues dos de los mejores cincos de la competición, así que un equipo muy completo y, bueno, creo que estamos en buenas condiciones de seguir compitiendo al nivel que lo estábamos haciendo hasta el día de Gran Canaria y recuperar sensaciones. Sabemos que ante un rival muy complicado, pero con la ilusión de repetir un buen partido.